Y hace cinco años empezamos primero en un galpón, después nos vinimos a la galería de la casa de tía Margarita y hará un año que tenemos el taller de carpintería. Está más equipado, con máquinas nuevas. Poder tener este espacio propio seguramente le facilitó muchísimo lo que es el trabajo, ¿no? Sí. Nosotros antes en la galería cuando llovía no podíamos trabajar. Cuando así de frío, más o menos. Y bueno, ¿quién es la profesora que actualmente lleva adelante este taller? Y la que nos enseña es Negra Benicelo. Bien. En cuanto a lo que ustedes van haciendo en cuanto a sus artesanías, ¿no? Con las propias manos. ¿Son ideas propias? ¿Por ahí la profesora los orienta? Ella nos orienta y nosotros traemos una idea o tenemos revistas que sacamos, modelos también. ¿Casi siempre se relaciona con cosas útiles que ustedes puedan llevar al hogar? Sí, sí. Con lo que vos quieras hacer y con lo que se puede hacer con las maderas que hay acá. ¿Cómo consiguen los materiales? Y besones donan muchas tarimas. Sí, son tarimas que desarmamos para hacerlo. Y las desarmamos y de ahí sacamos la materia prima para trabajar. En este caso estuvieron preparando algunas, digamos, obras, algunas artesanías para esta feria que ya se aproxima en casa de tía Margarita. ¿Estos objetos van a estar a la venta? Y la que quiere venderlo lo vende. Puede venderlo. Se pone y después pueden encargarse. Hay algo que le gusta que se los va a hacer. Bien. Y esto seguramente, bueno, lo que ustedes puedan vender es para un beneficio propio o también queda algo en casa de tía Margarita. Sí, dejamos un porcentaje para tía Margarita. ¿Ustedes como mujeres cómo se sienten de poder, digamos, estar y desarrollarse en este tipo de taller? Bien, porque es algo que nos gusta. Además vienen un poco a desestresarse, ¿no? Sí, sí. Con el martillo descargamos mucho. Bien. ¿Hace muchos años que ustedes están en el taller? No, yo hace medio año que vengo. ¿Y Mónica? No, yo ya hace cinco años, pero ya venía, yo arranqué con manualidades y después empecé a seguir con carpintería. O sea que desde los comienzos. Qué importante debe ser ver cómo avanza, ¿no? El taller y las cosas que ustedes pueden lograr. Y aparte es como una salida laboral, porque hay cosas que vos por ahí haces por encargue, que las vendés. Yo vendí muchas cosas de las que hice. Yo hago cosas con madera, pero también trabajo mucho con mimbre. Y tengo encargue. Dos materiales que por ahí se pueden complementar, ¿no? Sí. Para hacer estos objetos que ustedes están fabricando. Bien. Bueno, además de eso, supongo que es una satisfacción personal ver el producto realizado. Sí. Sí, sí. Porque cuando vos ves que a la gente le gusta, te entusiasma más. ¿Cuántos son actualmente en el taller? Y ahora haremos ocho. Sí. Sí. Por ahí algunos dejaron, después bien. A veces somos muchas y a veces poquitas. Depende, ¿no? Sería interesante por ahí que la propuesta se extienda, ¿no? A las mujeres que quieran venir. Porque, bueno, recordemos que aquí esto no tiene costo. Sí. Lo que pasa es que por ahí también por el espacio. El espacio. No se puede. Cuando somos muchas no podemos trabajar prácticamente. Y cuando somos pocas se trabaja mejor porque, viste, que con la madera se necesita espacio para cortar, para todo. ¿Cuentan con todos los materiales necesarios en cuanto a herramientas? Sí, sí. Ahora tenemos. Por ahí nos faltarán algunas, pero bueno, después, con las ganancias que vamos teniendo, a ver si qué quedan de las ventas, se van comprando herramientas. Ajá. Y también por ahí sería lindo que alguna empresa, así como les donan lo que es la materia prima, pueda acercar a alguna herramienta que tengan de su uso, ¿no? Las maderas que nos mandan, todo tarima desarmamos. Y hay tarimas que son muy lindas, lindas maderas. Sí, bandejas que hicieron muebles que parece cuero en fondo. Y todo donado. Todo donado. Todo reciclado. Sí, por ahí se compra el fibro fácil que van para las tapas, las cosas de arriba. Se compran también. Sí, pero la mayoría es toda... La mayoría de las tarimas que se desarman. Bien, lo importante también es recuperar algunos materiales. Sí.